Hola amigos del Proyecto Interacciones, mi nombre es Adrián Karpenkopf, soy vocalista y compositor de Capitán Veneno y Frankenfolk. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Nicolás Guerrieri y a Gabriel de la Rosa por esta oportunidad de colaborar en el equipo del Proyecto Interacciones. Trabajamos en esta canción que dimos llamar Resetear. Resetear es como una especie de pequeña obra de ciencia ficción que en medio de un ambiente musical sombrío relata un futuro distópico de una sociedad secreta de vampiros que termina por gobernar el mundo para resetear la vida en el planeta. Así que bueno, los invito a escucharla, a disfrutarla, a divertirse y a extinguirse en masa con el sonido. Bueno, muchas gracias nuevamente y los invito también a escuchar el resto de las canciones y discos del Proyecto Interacciones que están buenísimos, con gente muy talentosa, por lo cual me siento muy honrado de haber sido parte. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.